bueno como siempre bienvenidos a mi canal muchísimas gracias a todas las personas que se conectan a través de esta plataforma de verdad que bienvenidas bienvenidos vamos a comenzar con los amigos y con las amigas del signo de piscis pisiana pisiano piscis si te quieres comunicar conmigo lo puedes hacer a través de mi número de contacto de mi número de whatsapp más 1 9 17 98 2 6 3 6 1 más 1 9 17 98 2 6 3 6 1 es mi número de contacto es mi número de whatsapp antes de comenzar una consulta es sumamente importante el tema de la oración la oración nos libera de cualquier tipo de situación oscura limpia el camino así que te bendigo y me bendigo en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo que el poder bendito que el poder divino que el poder de dios limpia tu mente limpia tu cuerpo tu espíritu vivo en esta hora y en este sagrado momento que toda brujería que toda hechicería que todo maleficio que todo artificio que todo encantamiento maligno que toda oscuridad salga de tu camino en esta hora y en este sagrado momento porque con dios todo sin dios nada vamos a ver pisiana pisiano que nos dicen las cartas del tarot comenzamos con la carta del 2 de copa el 2 de copa representa prepárate porque en cualquier momento vas a tener una pequeña conversación con una amiga o con un amigo hay una amiga un amigo que va a querer recibir el apoyo incondicional tuyo amiga y amigo del signo de piso y te va a llamar por teléfono te va a contar algo que está viviendo algo lo cual está pasando y necesita que usted le dé unas palabras de aliento las palabras de motivación que busques la manera de conectarte con ella conectarte con él porque necesita de tu amistad necesita de tu cariño el 2 de copa también dice hay una amiga un amigo que te va a invitar a caminar te va a invitar a pasear te va a invitar a algún tipo de parque algo recreativo a pasar un momento interesante a pasar un momento a menos la carta del 9 de copas debes tener mucho cuidado porque el 9 es una carta de fenómenos de 9 representa la pérdida de la estabilidad sientes un poquito de nostalgia descaimiento te sientes un poco sola te sientes insegura y tranquila sientes a veces que el mundo se te viene encima aquí es un poco el tema de la depresión y de la ansiedad yo te quiero preguntar amiga y amigo del signo de piscis si usted está sufriendo en este momento de ansiedad sientes tristeza sientes dolor a veces te provoca llorar a veces te apartas o te alejas de algunas personas porque sientes como un vacío sientes que tuviste o tuviste es una pérdida muy importante perdiste a un padre a una madre un hermano familiar algo que te crea como una especie de vacío una especie de soledad o estás teniendo algo a nivel neuroanal que te produce mucho temor mucha ansiedad hay que revisar qué es lo que está pasando el 9 de copas también dice cuídate del tema de la glucosa cuídate de la azúcar a veces sientes como que el cuerpo se te va como que una falta de energía como que si no te puedes mover como que te falta fuerza en el cuerpo a veces se te pega una dolor un dolor de cabeza como que si fuese migrante y todo esto tiene que estar haciendo parte de un problema de día de un principio de diabetes y un problema de colesterol triglicéridos yo creo que es importante de que te hagas una buena evaluación médica amiga y amigo del signo de piscis la carta del 5 de espada la carta del 7 de espada hay momentos en la vida no te dejes llevar por los momentos de rabia por los momentos de vida hay momentos en la vida y sobre todo por lo que me está diciendo esta carta yo quiero que mantenga el control de tus emociones cuando usted ve un 5 de espada o un 7 de espada es porque usted escúcheme bien amiga y amigo del signo de piscis es porque usted ha estado a punto de golpear a alguien hay una persona que te hace molestar hay una persona que está sacando lo peor de ti una persona que en cualquier momento por su actitud por su manera por su enfrentamiento tú no vas a tener otra opción que defenderte y esto puede llevarte a una pelea a una situación un poco fuerte vamos a evitar este tipo de situación la carta del 7 de países cuídate la columna vértebra a quien hace dolores en la cervical dolores en la espalda aquí dice que a veces te levantas con esa presión con ese dolor la zona de la columna la zona de la cadera ahora el 7 de espada con el 5 de espada hubo alguien escúchame bien lo que te voy a decir piscis porque una persona que te maldijo y una persona que te deseo el mal hay una persona que te maldijo o hay una persona que te deseo el mal te dijo a la interna tienes una cantidad de cosas que eso tú no lo te creas que es como sabes como el que pasó aquí hay que tener un poco de cuidado cuando vemos el 5 ahora el 5 de espada es una carta de alerta de hacerse chequeo médico nacen los ovarios nacen las infecciones nacen los problemas en la piel hay que estar yendo al médico para evaluarse y no sacar porque aquí habla un poco el tema de las excusas que ahorita no tengo dinero no no yo sé que me siento mal pero yo después voy y así va pasando el tiempo y se te va empeorando la situación así que vamos a estar pendiente con esa y la carta del colgado la trata del colgado es una carta donde literalmente dice este es un momento donde te encuentras en el aire no sabes qué hacer tienes varias decisiones que tomar tiene varias decisiones que tomar tienes caminos que tomar oportunidades que te van a presentar pero te encuentro como en el aire que la sacerdotisa no has estado pensando escúchame bien amiga y amigo del signo de piscis usted ha estado pensando que alguien en particular le ha estado haciendo algún tipo de daño espiritual la carta de la sacerdotisa habla una persona religiosa con facultades espirituales y la carta de colgados y usted así como que bueno ya va me parece que fulana fulano como tuvimos un problema me está haciendo algo porque te sientes un poco estancada te sientes estancado tú sientes que hay a nivel espiritual está afectando tu vida es más tú tuviste es un sueño donde tú te veías en el aire tú veías alguien trabajando te tú has tenido premoniciones tú has tenido sueños tú has tú has tenido ese presentimiento muy agudo de que alguien a nivel espiritual te ha estado afectando en las de oro la carta del rey de bastos prepárate porque por allí te viene una herencia un dinero te viene herencia te viene dinero prepara que porque en cualquier momento te va a llegar una suerte económica vas a ganar un número de lotería es como que si sabes si tú yo te voy a dar un consejo y si tú últimamente estás viendo como que un número se te repite y sabes se me repite mucho el 57 se me repite por aquí se me repite por allá y tú dices bueno pero qué pasa con este número que voy por una casa voy por una voy a levantar la vista y veo usted tiene que jugarse ese número porque hay algo hay una conexión desde el más allá que quiere que obtenga esa suerte y esa bendición porque usted necesita resolver una situación económica que usted tiene usted necesita pagar unas deuda unos compromisos que tiene y entonces a través de ese número a través de esa conexión con dios a través de esa situación a nivel espiritual que están enviando ese mensaje para que usted se gane ese número de la lotería la carta de las de espada esta carta es con que viene con la carta del caballo de copas la carta de las de espada es una carta que vas a tener un enfrentamiento vas a tener una discusión vas a llamar a alguien me parece que hay alguien en tu familia que tiene problemas con el alcohol está tomando demasiado está teniendo problemas no se controla y lastimosamente vas a tener que enfrentarlo vas a tener que enfrentarlo y se va y sabes por esta situación también dice estás planificando realizar un viaje pero sientes que se te tranca y 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 se te tranca cada vez que tú dices yo quiero viajar porque yo quiero conocer turquía marruecos islandia noruega países bajos por decirte algo chile colombia venezuela x 30 bien no puede ser que a mí todos los planes se me caigan tienes que tener cuidado a quien usted le está comentando las cosas que usted piensa hacer el 5 de copas el 8 de oro en la parte laboral vas a tener una conversación con una persona con un compañero de trabajo es bien interesante donde van a comer como que van a negociar en la parte laboral con ese compañero de trabajo tú vas a pensar montar un negocio o montar un pequeño proyecto en la parte laboral en cualquier momento te van a hacer un pequeño aumento es pequeño no es mucho pero te van a hacer un pequeño aumento y veo estos movimientos pero también observó escúchame bien en la parte negativa que ten mucho cuidado porque hay personas que en el trabajo hablan a tus espaldas y te tienen cierta envidia así que vamos a tener cuidado con esto en la parte del amor el 6 de copa el 9 de espada y la carta del 8 de copa dice que hay que manejar un poco las emociones hay ya que te levantas malhumorada malhumorado y empezar a discutir con tu pareja y a veces no sabes por qué a veces sientes que me hacen algo pero también tienes que controlar un poco tu carácter tu manera de ver las cosas el 9 de espada nace las locuras transitoria empieza a recordar cosas del pasado sobre todo en los que están viviendo en pareja en este momento empiezan a recordar cosas y empezar a discutir por cosas que no tienen sentido que debes enterrar y debes ya dejar en el pasado porque se supone que usted perdonó que usted lo permitió para los que están viviendo en este momento los que no tienen pareja el 9 de espada 6 de copas y el 8 de copas dice cuidado con algún tipo de relación un poco tormentosa que voy a tomar la decisión de ponerte a vivir con alguien resulta que esta persona es bastante conflictiva así que mucho cuidado y los que están las que están viudas y los que están viudos a veces hay que esperar un poco más de tiempo porque usted sabe ya lo que vivió en el mismo un poquito más de armonía y un poco más de tranquilidad pisiana pisiano tu número de la suerte es el número 69 75 6 9 75 vámonos ahora con los amigos del del signo de aries